El Cayo de Lanzarote ha presentado un recurso contra el plan detallado de zonas aptas para la acuicultura en Canarias por figurar en ella prácticamente toda la vertiente marítima sur y este de la isla, donde se encuentra la mayor parte de la población residente y las playas turísticas de la isla. Dolores Corujo así lo anunció en la comparecencia que tuvo lugar hoy en un pleno extraordinario solicitado por Coalición Canaria, partido que pedía un frente común de todas las fuerzas vivas para oponerse a este documento que permitiría que una empresa privada pueda colocar las famosas jaulas en la mejor zona de Lanzarote con el impacto medioambiental y turístico que supondrá para la isla. De carácter procedimental, por la inexistencia del informe previo y vinculante del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se trata de un requisito sustancial cuyo incumplimiento supone causa de nulidad. La segunda de carácter sustantivo, por no haber considerado a los efectos que pudiera provocar una zona de especial sensibilidad, ya que el PROAC invade el conocido como espacio marino de oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Dolores Corujo echó la culpa de que se haya llegado a esta situación de inacción del Gobierno de Canarias a Pedro Sanginés y a Coalición Canaria. Y sobre todo para intentar arreglar los despropósitos, la inacción, la ineficacia, la falta de compromiso del anterior Gobierno presidido por el señor Sanginés. Pedro Sanginés, que reconoció que no era momento para buscar culpables, dado que tampoco el PSOE hizo nada en este tiempo, donde se redactó el PROAC ahora en cuestión, apoyó la iniciativa de presentar el recurso de anulación y esperaba que hubiera suerte. Lamentó, eso sí, la intervención frentista de la presidenta. Su intervención, le voy a pedir copia de algunos de los documentos a los que se ha referido, a esa propuesta del año 2004 que dice usted, se elevó al Gobierno, si por favor es tan amable de darnos copia, también del recurso de alzada y sobre esa solicitud de anulabilidad para valorar esos argumentos que ojalá, ojalá, pero espere. Tras este pleno solicitado por Coalición Canaria, la mayor parte de la sociedad lanzaroteña, sobre todo los ayuntamientos afectados. Y el sector turístico se espera que se haya llegado a tiempo de evitar que una empresa privada, en este caso, ahora de capital griego, pueda colocar sus jaulas marinas entre Playa Onda y Los Posillos, en Puerto del Carmen, como al parecer, pretende.